Margarita invitó solo a cuatro personas a la cena organizada por ella. Esta cena especial fue planeada como una ocasión especial para compartir momentos agradables con invitados distinguidos en un ambiente íntimo. En la lista de invitados solo figuran personas del círculo íntimo de Margarita y gente de su confianza. Deseosa de que todo salga perfecto, Margarita planificó meticulosamente todos los detalles de la organización. Cuando llega la hora de la cena, los invitados van llegando uno a uno y ocupando sus sitios en la mesa. Margarita les da una calurosa bienvenida y se asegura de que todo salga bien. Sin embargo, de repente sus ojos se fijan en la duquesa de Carril, que se sienta a la mesa sin haber sido invitada. Margarita no espera la presencia de la duquesa y se sorprende enormemente. La presencia de la duquesa distrae a Margarita y la inquieta. Margarita le hace algunas preguntas a Salvador para saber por qué la duquesa de Carril asiste a esta cena tan especial a pesar de no haber sido invitada. Salvador recuerda a Margarita que él encargó a Santos la organización. Margarita se sorprende y se enfada por el error de Santos. El hecho de que Santos no haya gestionado bien la organización ha trastocado los planes de Margarita. Sin embargo, decide mantener su profesionalidad ante esta situación. A pesar de la presencia de la duquesa, hace todo lo posible para que la cena sea un éxito. Margarita se acerca a la duquesa de Carril de forma cálida y cortés y comienza a conversar con ella. Disimulando su malestar, acepta la presencia de la duquesa e intenta no perturbar la paz de la cena. Ricardo exige explicaciones a Santos tras la confusión sobre los invitados de Margarita. La presencia de invitados no deseados en la cena organizada por Margarita llama la atención de Ricardo y decide hablar con Santos para resolver la situación. Ricardo acorrala a Santos y le pregunta por la situación, Santos, ¿qué es este lío? La lista de personas invitadas por Margarita estaba clara. ¿Cómo puede haber gente de más aquí? Santos responde a la pregunta de Ricardo manteniendo la compostura, Ricardo, había cinco personas en la lista y yo invité a todos los de la lista, me apegué a la lista y no cometí ningún error. Mientras habla de forma tranquila y segura, Santos oculta que detrás de esta confusión hay otra intención. En realidad, Santos dijo esta mentira para vengarse de Vera. Ricardo, al escuchar la explicación de Santos, se ve obligado a creer sus palabras. Escuchar los nombres de cinco personas en la lista preparada por Margarita alivia en cierta medida las dudas de Ricardo. Sin embargo, desconoce las verdaderas intenciones de Santos. Con esta mentira, Santos ha creado una oportunidad para poner a Vera en una situación difícil y vengarse. Rómulo y Ricardo intentan averiguar el verdadero motivo de la confusión. La presencia de personas no invitadas en la cena organizada por Margarita atrae su atención y deciden investigar la situación en profundidad. En el proceso, encontrar la causa del altercado e identificar al responsable se convierte en su máxima prioridad. Ante la gravedad de la situación, Rómulo y Alonso piensan primero en los duros momentos que atraviesa Margarita y en la presión a la que está sometida. Piensan que Margarita puede haberse equivocado por el estrés y las dificultades que está atravesando últimamente y puede haber olvidado que había llamado a cinco personas. Esta posibilidad es lo primero que se les ocurre y el hecho de que Margarita cometiera tal error podría explicar en parte la situación. Mientras todo va bien durante la invitación de Margarita, por fin llega el momento. Vera se enfrenta a su madre, la duquesa de Carril. Este inesperado encuentro supone una gran conmoción y un momento emotivo para ambas mujeres. Vera y la duquesa de Carril se quedan paralizadas, mirándose la una a la otra. La duquesa de Carril se sorprende al ver a su hija, desaparecida desde hace meses, como criada en la promesa. Esto le produce una gran decepción y tristeza. Le cuesta aceptar que Vera trabaje en un puesto tan bajo. La duquesa mira a Vera con severidad e intenta comprender por qué ha caído en esta situación. Catalina quiere unirse a Adriano en una cena en honor del regreso de Manuel y Curro de la guerra. El regreso de Manuel y Curro es motivo de gran alegría para todos y esta cena especial es la oportunidad perfecta para compartir esta felicidad. Catalina decide asistir con Adriano, tanto para compartir la alegría como para aclarar su relación con Adriano. Sin embargo, esta decisión acarrea algunas dificultades. Adriano, que ya había vivido momentos muy tensos con Cruz, teme volver a encontrarse con ella. Las tensiones y conflictos con Cruz aún están frescos en la memoria de Adriano. El comportamiento duro y dominante de Cruz ha perturbado la paz de Adriano y ha hecho que evite encontrarse con él. Sin embargo, la insistencia de Catalina obliga a Adriano a arriesgarse en esta difícil situación. Catalina insiste en que asistirá a la invitación en palacio solo con Adriano. El apoyo y la presencia de Adriano son una gran fuente de moral para Catalina. Estar con él hace que Catalina se sienta más fuerte y quiere fortalecer su relación con Adriano. A pesar de las reservas de Adriano, Catalina cree en la importancia de asistir juntos a esta cena tan especial y habla abiertamente con él. María Antonia, perturbada por el acercamiento entre Cruz y Alonso, decide hablar con Alonso sobre cómo le afecta esta situación. Los sentimientos que siente por Alonso desde hace tiempo se complican aún más con la reincorporación de Cruz a su vida. La renovada intimidad de Alonso con Cruz ha roto las esperanzas y los sueños de María Antonia. Por ello, quiere hablar abiertamente con Alonso y expresarle sus sentimientos. María Antonia encuentra a Alonso en un rincón tranquilo y empieza a hablar con él. Alonso, necesito hablar contigo de algo importante, le dice con un temblor en la voz. Alonso se da cuenta de que María Antonia habla en serio y comienza a escuchar atentamente. María Antonia le cuenta lo mucho que le molesta su relación con Cruz y lo difícil que es para ella. A medida que Alonso escucha los sentimientos y preocupaciones de María Antonia, se da cuenta de lo difícil que es para ella. Sin embargo, Alonso también tiene una determinación en sí mismo. Alonso piensa que la salida de María Antonia de Palacio es la mejor decisión tanto para ella como para todos. María Antonia se siente sorprendida y decepcionada por la determinación de Alonso. La noticia de que debe abandonar el Palacio es un duro golpe para María Antonia. Sin embargo, María Antonia tiene planes muy diferentes. En lugar de aceptar la petición de Alonso, decide luchar contra el de otra manera. María Antonia está decidida a arriesgarlo todo para no perder a Alonso. María Antonia puede incluso arriesgarse a estar con otro hombre. Curro vuelve a pedir ayuda a Manuel para sacar a Martina del hospital. La determinación y el coraje de Curro para salvar a la mujer que ama consiguen el apoyo de Manuel. Manuel sabe que Curro no puede llevar a cabo esta difícil tarea solo y decide ayudarle. Los dos elaboran juntos un plan detallado y Curro entra en secreto en el hospital. Sorteando cuidadosamente las medidas de seguridad del hospital, Curro llega hasta Martina sentada en el jardín. Martina está al aire libre, sumida en sus pensamientos. Curro se acerca a ella en silencio y, de repente, se sienta a su lado. Martina se sorprende al ver a Curro a su lado y no sabe qué hacer. Sus ojos están llenos de alegría y ansiedad. Curro se emociona al ver a Martina sana y salva por primera vez en mucho tiempo. Martina, al ver a Curro frente a ella, experimenta primero una gran sorpresa, luego sus ojos se llenan de alegría. Curro la mira con calma pero con determinación. Martina, estoy aquí para sacarte de aquí. Manuel y yo tenemos un plan. Pero tienes que estar tranquila y ceñirte al plan, le dice. La determinación y el coraje de Curro tranquilizan a Martina. Estar a su lado hace que Martina se sienta más fuerte.